Hola, buen día. Vamos con esta nueva clase en donde vamos a seguir viendo temas de extensión de premedidas. La clase pasada habíamos probado este teorema de Karateodori, incluso la unicidad habíamos probado. Acá está el enunciado de extensión, pero además habíamos probado la unicidad. Este teorema es el teorema de cómo hacemos para extender una premedida en un anillo a terminar teniendo un espacio de medida completo X, M, donde M son los medibles correspondientes a la medida exterior que define la L. Bueno, acá esta hojita es de los videos anteriores. Acá resumo un poquito para arrancar medio de cero. Entonces recuerdo qué es lo que teníamos visto. Es como que quiero repetir un poquito el enunciado este, repitiendo para entrar en calor en la clase de hoy. Bueno, anillo era un conjunto, una familia de conjuntos S, de un conjunto X dado, que es cerrado por uniones finitas y cerrado por diferencias, que si asumimos que es no vacío, si asumimos que el conjunto es no vacío, entonces el conjunto vacío va a estar porque el resto S menos S y obtengo el vacío. Y bueno, también habíamos visto que esta propiedad implica que es cerrado por intersecciones porque la intersección se expresa como la diferencia de una diferencia. Así que anillo termina siendo todo este paquete. Es casi lo que llamábamos un álgebra de conjuntos. Sería un álgebra de conjuntos si supiéramos que X total está en S porque ahí pasaría a ser cerrado por complementos. Bueno, esa es la hipótesis que acá dice S en un anillo y luego tenemos que tener una premedida. ¿Qué es lo que era una premedida? Es una función definida en S, que estamos pensando que S es un anillo, y que tiene que satisfacer que L del vacío sea cero, y que si S está contenido en la unión de los S y es, tanto la S como las S y es en S, entonces la longitud de S es menor o igual que la suma de las longitudes de los S y es. Estas dos propiedades es lo que acá se llama sigma cero monotonía. Sigma por lo de numerable, monotonía por esta desigualdad, esto implica esto, y el sigma cero es porque está esta propiedad adicional que es la que implica que podés cambiar el infinito por finito acá, el numerable por finito. Y finitamente aditiva, bueno, esa es esta propiedad, que si tomas la unión disjunta de elementos de S, bueno, como S es anillo en este caso, tengo la tranquilidad de que la unión finita vuelve a darme un elemento de S, entonces pido que ahí se comporte la aditividad. Bueno, entonces a partir de una premedida en un anillo, uno define una medida exterior que extiende a L, ese es el punto, esta es medida exterior, esta es que extiende a L, y a partir de una medida exterior uno define una sigma álgebra de medibles, y si uno restringe a la sigma álgebra de medibles la medida exterior, uno obtiene un espacio de medida que es completo. Bueno, ese es básicamente el teorema de extensión. La unicidad es que si, acá creo que la puse completa, eso, esto es la unicidad que no la, no está escrita acá, pero ya lo probamos. La unicidad dice que en caso de que X se puede expresar como una unión numerable de elementos del anillo de partida, cada uno, unión disjunta, cada uno de ellos de longitud finita, entonces esta mu es la única posible extensión de L al espacio de medibles, y por lo tanto es la única extensión a la sigma álgebra generada por S. Recién me quedé pensando de que no dije acá esta parte, no es muy importante de que, por eso se llama extensión, porque el anillo con el que partiste queda contenido en la sigma álgebra de medibles, por eso es que es una extensión. Bueno, este es el punto de partida de la clase de hoy. El tema, como lo decía al final del video anterior, es que no es tan obvio cómo tener una premedida en un anillo, porque la estructura de anillo, en algún sentido, es sofisticada como para arrancar en un espacio X, porque estas dos propiedades me parecen sencillas, pero en la práctica uno tiene que estar pensando, por ejemplo, en los rectángulos. Los rectángulos de R2 no cumplen ni una ni otra, ni una ni otra. Entonces, a mí lo que la teoría quiere es que yo pueda decir que S sean los rectángulos y que L sea L de un rectángulo de lados AB sea A por B, o L de un cubo de lados ABC sea A por B por C. Bueno, entonces, para arrancar, necesito debilitar un poquito la hipótesis sobre anillo, por eso vamos a ir a semi-anillos, que es un poquito más débil, los rectángulos van a ser, y entonces eso es más fácil para empezar, que esta data es todavía demasiado sofisticada como para arrancar. Bueno, esto es lo que decíamos. ¿Cómo obtenemos premedidas en anillos? ¿Cómo hacemos para obtener premedidas en un anillo? Vamos a hacer empezando por premedidas en semi-anillos, así vamos a obtener premedidas en anillos. Como dije recién, los cubos en Rn no forman anillos. Así que esta es la definición de semi-anillo. Decimos que ahora un conjunto S0 es semi-anillo, si es cerrado por la intersacción finita, y no es cerrado por diferencias, pero casi, o sea, la diferencia de dos cosas de S0 se puede expresar como una unión disjunta de cosas de S0. O sea, esta unión es disjunta y las cosas están en S0. Nuevamente, siempre queremos que el vacío esté en S0, así que, además acá, si yo tengo algo en S0, o me puede quedar S menos S, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es como que necesito que el vacío esté en S0, así que voy a exigir que el vacío esté en S0 para semi-anillos. Bueno, así que este es el paquetito, insisto por si no quedó claro, es cerrado por intersacción finita, las diferencias se pueden expresar como una unión finita disjunta de elementos de S0, y pedimos que el vacío esté en S0. Bueno, esta es la ventaja de tener semi-anillos. El conjunto de intervalos acotados en R es un semi-anillo. Estoy considerando todos los intervalos, abiertos, semi-abiertos, acotados. Estoy poniendo, sin poner infinito. Intervalos acotados en R forman un semi-anillo, pero tiene que incluirlo, ¿cierto? Cerrados, abiertos y semi-abiertos. También el producto cartesiano de N intervalos acotados de R-N forman semi-anillo. Nuevamente, cuando digo intervalos acotados, me estoy refiriendo a cerrados, están todos incluidos. O sea, el producto cartesiano de cualquier tipo de intervalos en R-N, eso también forma un semi-anillo. Es una cosa sencilla, es básicamente lo que estoy diciendo, es que si vos intersectás dos rectángulos, dos rectángulos que son de lados paralelos, ¿no es cierto?, a los ejes, te da un nuevo rectángulo. Y si haces la diferencia de dos rectángulos, bueno, eso lo podés rectangulear, podés expresarlo como unión de rectángulos. Muy bien. Fíjense que, yo insisto con los triángulos, fíjense que si yo quisiera plantearme, si los triángulos, digamos los triángulos abiertos o semi-abiertos, semi-cerrados, incluyendo los lados o no, me refiero a esos triángulos abiertos o semi-abiertos, todavía forma una estructura más débil que semi-anillo, porque no es verdad que triángulo es la intersección de triángulos, te dé triángulos. Esta propiedad sí, o sea, si vos restás un triángulo menos otro, eso es triangulable, pero la intersección no es como tal. Ojo que los rectángulos per se, no, estoy hablando de producto cartesiano de intervalos, eso te da rectángulos de lados paralelos a los ejes cartesianos, o cubos de lados paralelos, o sea, los rectángulos de lados paralelos a los ejes cartesianos forman un semi-anillo. Bueno, y para ser más genéricamente, una vez que vos ya tenés dos espacios de medida, dos espacios de medida, entonces el producto cartesiano de medibles también forman un semi-anillo. Les dejo la tarea, o probar cualquiera de las tres cosas, van en orden de dificultad, pero ninguno es difícil. Todos estos conjuntos forman semi-anillo. Bueno, entonces ahora lo que queremos hacer es cómo a partir de una premedida en un semi-anillo me construyo un anillo y extiendo la premedida al anillo. Así que es como que tengo que incorporar el concepto de que es una premedida en un semi-anillo, entonces voy a tener ese cero es un semi-anillo, L0 va a ser la premedida, si cumple la sigma cero monotonía, que son estas dos propiedades, acuérdense que el S0 tiene el vacío, así que el vacío tiene que tener longitud cero y tiene que cumplirse, esta es si vos tenés, si tenés la sigma monotonía, quiere decir que si tenés un conjunto en S0 que está contenido en una unión numerable de cosas de S0, entonces la L0 de S tiene que ser menor o igual que la suma de las L0 de S. Eso es esto. Y esta propiedad la tengo que modificar en insistir que en el caso, acá como era anillo, la unión finita era un elemento del anillo, así que no había que aclarar nada, acá tengo que aclarar que en el caso, en el caso, en que vos tengas elementos disjuntos de S0 cuya unión vuelva a estar en L0, entonces voy a pedir que se cumpla la aditividad finita. Entonces esta propiedad se sigue llamando aditividad finita, solo que tenés que aplicarla en caso de que la unión caiga en el S0, que no tiene por qué caer, entonces pido la aditividad finita. Así que bueno, dado ahora S0 un semianillo y L0 una premedida en S0, definimos así el candidato a anillo, tomamos todas las uniones disjuntas de cosas de S0 y como candidata a longitud, a premedida en el anillo, definimos así, tomá un elemento de S, va a ser una unión disjunta de cosas de S0, definís L de esto como suma de las L0 de esto. Así que el teorema o la proposición que hay que probar es lo siguiente, número uno, que esto forma anillo, número dos, es que la L está bien definida, es decir, que si vos a este mismo conjunto lo expresás como otra unión disjunta de cosas de S0, entonces esta suma da lo mismo. Entonces tenés que ver que la L está bien definida así y luego tenés que ver que la L es premedida, o sea que cumple, esta nueva L cumple aditividad finita y la S0 monotonía. Bueno, vamos a la demostración de este resultado. Es una proposición sencilla, pero la demostración es laboriosa, es laboriosa, lleva su tiempo. Vamos a ir por pasos y vamos haciendo todo bastante rutinario, no hay nada sofisticado, pero bueno, hay que ir haciendo todos los pasos, ¿no? Bueno, ese anillo, ¿qué es lo que era anillo? ¿Dónde lo tenemos al anillo? Acá tenemos que es un anillo, un anillo, tenés que ser cerrado por uniones finitas y cerrado por diferencias. Bueno, para probarlo, me conviene arrancar así. Primero te observo de que ese es cerrado por uniones finitas, disjuntas. Vamos a poner acá, finita, todo es finito acá, ¿no? Finita, disjunta, e intersecciones. Es casi obvio que es cerrado por uniones finitas, disjuntas. Cuando vos tomás dos elementos de S que son disjuntos entre sí, a cada uno de ellos los expresás como unión disjuntas de cosas de S0, entonces la unión de los S que están en uno y los S que están en otro terminan formando una unión disjunta que expresa la unión de dos cosas como unión disjunta de cosas de S0. O sea, de que es cerrado que si dos cosas están en S y son disjuntas, su unión vuelve a estar en S, es casi automático lo dejo de tarea. Acá voy a mostrar de que si dos cosas están en S, entonces su intersección está en S. Bueno, entonces tomo dos cosas en S. Tomar un conjunto en S es tomar una unión disjunta así, finita, ¿no? Todo es finito. Tomo una unión disjunta finita, cada una de estas cosas está en S0, cada una de estas cosas está en S0 y yo quiero probar que la intersección de estos dos elementos de S está de vuelta en S. Para ver que está en S tengo que expresarlo como una unión disjunta de cosas de S0. Bueno, esta intersección es lo mismo que la intersección de todos los SI, intersección RJ y si los SI ya eran disjuntos estos conjuntos te están dando disjuntos y como cada uno de estos está en S0 y S0 es S0 es semi-anillo ser semi-anillo era ser cerrado por intersección así que esto está en S0 y así que acá expresé la intersección de dos uniones disjuntas como una unión disjunta de cosas de S0. así que tenemos que S cerrado por unión finita y por intersecciones finitas. Obviamente lo probé para dos por inducción te sale finito. Bueno. Segundo paso. O sea, este 1 significa 1 de ahí, ¿no? Primero hice esto ahora hago esto. Voy a ver que S es cerrado por diferencias así que ahora voy a tomar una cosa de S otra cosa de S las voy a restar y voy a ver que vuelve a estar en S. Bueno, entonces es así acá la cosa. A ver, quiero rescatar donde tengo la definición de de qué es lo que era un semi-anillo para que no nos olvidemos. Bueno, es como que esta parte de semi-anillo ya está en intersecciones tengo que ver digo, ah, perdón, tengo que ver anillo me fui con esto. Claro, tengo que ver diferencias es lo que me está faltando y todavía me falta ver unión arbitraria he visto unión finita disjunta me falta unión finita arbitraria. O sea, es como que hasta ahora recién empiezo me faltan probar las dos pero voy con esta ahora. Bueno, entonces tomo una unión un elemento de S que es una unión disjunta de elementos de S0 tomo otra unión disjunta de cosas de S0 o esta resta verifiquen esta igualdad es la unión de la intersección de estas diferencias. Revisen que esta igualdad es correcta. Y resulta ser que bueno sabemos que S0 es semi-anillo S0 es semi-anillo y ¿qué es lo que pasa con S0? Como es semi-anillo y estas dos cosas están en S0 entonces esto es una unión disjunta de cosas de S0 así que esto es una unión disjunta de cosas de S0 y como es una unión disjunta de cosas de S0 esto está en S claro, acá yo debería haber dicho que he dicho mal y esto está en S eso acá va esto está en S porque esto es una unión disjunta de cosas de S0 unión disjunta de cosas de S0 esto y por esta parte como es una intersección de cosas de S entonces toda la intersección está en S y ahora esto es una unión numerable una unión finita de todas cosas de S todo esto está en S y son disjuntos porque todo esto todo esto está dentro de S y y los S y eran disjuntos acá entonces por lo tanto estos son disjuntos y entonces tengo una unión finita de cosas de S que son disjuntas por esta parte tenemos que esto está en S todo este todo este muy bien así que tenemos que S es cerrado por diferencias y ahora nos falta que es cerrado por uniones arbitrarias finitas ¿no? sin que sean disjuntas sabemos que es cerrado por uniones disjuntas pero no sabemos que sea cerrado por uniones finitas para ver entonces que S es cerrado por uniones finitas arbitrarias tomo dos elementos arbitrarios de S entonces la unión de ellos dos lo expreso como S menos R unión R menos S unión la intersección esta es una unión disjunta cada uno de estos tres conjuntos son disjuntos y por lo que hemos probado recién tenemos que S es cerrada por bueno uniones finitas intersecciones y diferencias así que como es cerrada por diferencias como este y este están en S y es cerrado por diferencias estos dos están en S y como es cerrado por intersección esto está en S y como esto es disjuntos y es cerrado por uniones disjuntas finitas entonces la unión está en S eso completa la demostración de que ese es anillo bueno ahora hay que ver que L está bien definida la L está definida en términos de L0 si acá agregué que me faltaban las llaves si miran no estaban puestas esas llaves debería haber puesto una llave originalmente bueno la L0 la L en S está definida para agarrar para tomarle L un elemento de S lo expresas como unión disjunta y sumas los L0 de los componentes eso tengo que ver que no depende de cómo lo expresas como unión disjunta así que en definitiva lo que tenés que hacer es tener que tomar un conjunto de S que sea unión de ciertas cosas disjuntas de S0 e igual a la unión de otras cosas disjuntas en S0 y debes ver de que la suma coincide bueno acá es donde voy a usar de que de que la L0 es una premedida en S0 ser premedida en S0 era justamente que acá lo tengo que en caso de que vos tengas elementos en S0 cuya unión también esté en S0 entonces la L0 de la unión es la suma de L0 de las componentes bueno eso cumple la L0 entonces justamente como como SI lo podés expresar como como SI esto es porque el SI queda contenido en S y los S' J unidos te dan el S entonces cada SI es la unión disjunta sobre J de SI el I está fijo ahí la unión disjunta sobre los J de estas intersecciones y esta unión es disjunta porque esta unión es disjunta acá y lo mismo al revés el S' J es la unión disjunta sobre I de los SI intersecciones SJ insito estas dos son gracias a estas dos igualdades y el hecho de que cada SI y cada SJ son subconjuntos veces bueno ahora entonces como que puedo aplicar la aditividad finita de la L0 porque esto está en S0 y estas cosas están en S0 porque ser semianillo era ser cerrado por intersección así que entonces tengo que L0 de SI es la suma de estas L0 y L0 de la SJ es la suma de estas L0 así que por lo tanto si sumas sobre I es esto te queda la suma sobre todo los I y J de esto que es lo mismo que si acá sumas sobre todo los J sobre todo los J también te da esto así que con eso hemos visto de que esta igualdad de aquí así que está bien definida la L nos toca ver que ahora de que la L es premedida en S bueno para ver que es premedida recordemos que ser premedida es que L de la unión finita sea la suma de las L es decir finitamente aditiva y que sea sin más cero monótona pues vamos a arrancar con ser finitamente aditiva y para eso basta que veas que L de la unión de dos cosas disjunta es la suma de las L así que tomo S1 y S2 ambos en S que sean disjuntos quiero ver que la L de S1 unión S2 es la suma de L de S1 más L de S2 así que bueno como son cosas de S las expreso como unión disjuntas de cosas de S0 así que tengo la unión de los S1 y S y el S2 la unión de los S2J y bueno tenemos que insisto son disjuntos entonces vamos a calcularle cuánto mide la L de la unión entonces la L de la unión bueno la unión directamente esta igual es nada es simplemente la unión de S1 unión S2 es acá está S1 unión S2 pero ahora toda esta unión la pensamos como toda una sola unión una ristra larga de N1 más N2 cosas y son todas disjuntas entre sí estas son disjuntas entre sí porque ahí dice disjuntos estas son disjuntas entre sí porque ahí dice disjuntos y cruzadas son disjuntas porque S1 y S2 son disjuntos así que justamente acá me ha quedado expresado esta unión como una unión disjunta de cada una de estas cosas que está en S0 así que justamente esa es la manera que está definida la L L de algo lo tenés que expresar como una unión disjunta de cosas de S0 y luego haces la suma de L0 de cada una de esas cosas así que L de todo esto es L0 la suma de L0 de cada una de estas cosas así que me da la suma de L0 de las S1 más la suma de las L0 de las S2J y bueno pero justamente esto que está aquí como esto es una unión disjunta de vuelta aplicando la definición de la L esto es L de S1 y esto de acá es L de S2 bueno así que esto implica que L es finitamente aditiva bueno resta ver de que es S0 monótona bueno para ver que es S0 monótona bueno el sigma 0 monótona acordémonos que es lo que significa el sigma 0 es que es que la L del vacío sea sea 0 bueno el vacío ya está en el semianillo así que directamente la L en L en el vacío a través de esta definición da el L0 del vacío y es 0 así que ese cerito ya está y luego la 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 sigma monotonía la sigma monotonía básicamente significa esto ahora que si vos tenés S y SIs que están en S y este está contenido en esto acá no hay disjunto nada tenés que ver que la L de esto es menor o igual que la suma hasta infinito de la L de estos en la demostración nos va a hacer falta la siguiente observación sencilla que esta monotonía se cumple automáticamente si vos tenés que S1 y S2 están en S S1 y S2 están en S entonces la L de S1 es menor o igual que la L de S2 eso simplemente sale por la por la definición porque expresas uno como una unión disjunta y el otro como unión disjunta y te sale dejo de tarea esa observación bueno así que teniendo esto listo pasemos a esta general ¿cómo hacemos aquí? bueno entonces a cada SI que es algo que está en S lo voy a expresar como una unión de cosas de S0 o sea como está en S cada SI es una unión finita disjunta de TIJ que están en S0 bueno entonces ahora quiero ver que L de esto es menor o igual que la suma de las L de esto o el primer caso suponete que el S esté en S0 suponete que el S esté en S0 el S está en S en principio en principio es una unión finita disjunta de cosas de S es una unión finita disjunta de cosas de S0 pero supongamos que sea unión de una sola cosa esté en S0 bueno entonces vamos a tener que esa S está contenido en la unión hasta infinito de los SIs es decir la unión hasta infinito de todos los T y J bueno J hasta NI entonces ahora la L de la S es muy fácil porque la S está en S0 la L de la S es L0 de S porque estoy haciendo este caso en que S está en en el S0 y ahora como la la L0 la L0 es premedida en S0 y esta es una unión en cosas de S0 acuérdense que acá para la monotonía no importa si son disjuntas o no me queda que L0 de esto es menor o igual que toda la suma de las L0 de cada una de las partes así que luego me ha quedado la suma de L0 de todos los T y J pero si vos haces la suma de los L0 de los T y J por definición de la L de la S esta suma esta suma te da L de S así que ahí me quedó que L de S es menor o igual que la suma de las L de S así que eso completa el caso básico y el caso general bueno el caso general ahora este S es una unión finita de disjunta de cosas de S0 bueno entonces ahora cada RK lo expreso cada RK perdón cada RK como S está contenido en la unión de los SIs cada RK está contenido en la unión de los SIs intersección RK bueno ahora aplico el caso anterior este RK está en el S0 así que el L0 de RK estas cosas están todas en S porque ese anillo es cerrado por intersecciones así que todas estas cosas están en S así que eso es tal cual aplicar este caso anterior donde el de acá está en S0 así que me queda menor o igual que esta suma sobre los SIs bueno así que ahora calculo cuánto mide el L del S el L del S por definición es la suma de L0 de los RK y la suma sobre K es sumar acá sobre K sumo aquí sobre K entonces me queda esta suma que está aquí ¿está bien? sumé estoy sumando sobre K esta igualdad para obtener esta y me aparece el menor igual y ahora si permuto la suma me queda la suma sobre K de esto pero sé que ahora la L es es aditiva es finitamente aditiva así que L de esta de todos estos como los los R son disjuntos y unidos me dan el S la unión la unión de todos estos me da esto que está aquí así que todo esto es la L de esta intersección estoy usando insisto esta igualdad de que son disjuntos y que la L ya he probado que es finitamente aditiva para cosas de S así que me queda L de las SI intersección S y ahora como esto está contenido en el SI esta observación que les dejé de tarea de revisar prueba de que esto es menor o igual que la suma de las SI bueno esto completa la la demostración de de esta proposición bueno para cerrar les dejo les dejo la tarea que es lo que vamos a probar la clase que viene hace un ratito yo dije que ejemplos de ejemplos donde lo tengo que ejemplos de ah había dicho que ejemplos de semianillos limpiemos un poco que ejemplos de semianillos bueno estos son ejemplos de semianillos bueno lo que lo que hay que probar es que ahora si yo defino en este semianillo que la medida de esto la L cero de esto la L cero de esto sea mu uno por mu dos mu uno de esto por mu dos de esto bueno hay que ver de que esta L cero es una premedida en este semianillo es como interesante pero el que tenga ganas de pensar es así rutinario pero no rutinario es un trabajito y es ingeniosa la prueba es ingeniosa así es como que perdón retiro lo del rutinario porque no está bien que sea rutinario es una prueba que no es tan rutinaria pero está bueno empezar a ver si te sale y a ver en qué momento te trabas porque es maravilloso después como como se zafa para lograr probar de que la la L cero cumple la aditividad finita que va a terminar siendo innumerablemente aditiva y por lo tanto va a ser innumerablemente monótona les dejo tarea de pensar por si no lo dije del todo claro claro insisto tengo dos espacios de medida defino ese cero el producto de los medibles o sea el conjunto formado por los productos cartesianos de medibles defino L cero de esto como uno de esto por mudos de esto y el ejercicio es ver de que la L cero que acabo de definir es una premedida en este semianillo eso es lo que hacemos en la clase que viene